¡Buenas! Os voy a enseñar a jugar a Roleplayer, un juego en el que cada uno de vosotros creará un personaje a base de tirar muuuchos dados. Espero que os guste el juego. Entonces, la preparación de la partida pues tampoco tiene scripts, pero es muy sencilla, ¿vale? Está todo ya montado aquí en la tazera. Básicamente, lo primero que vais a hacer, cada jugador escoge una gaza, ¿vale? Aquí también, mira, elfo, elfa, ¿veis? Y Poirier ha escogido, bueno, puedo dar la vuelta. Ha escogido un mediano. Entonces, esta es la primera elección que hacéis. Entonces, fijaros, son asimétricos los tableros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, pues el mediano tiene un menos 2 de fuerza. Como veréis por qué. Tiene un más 2 de carisma, ¿vale? Pues el elfo tiene otro tema, ¿no? 2 de constitución, ¿vale? Cada clase, no, perdón, cada raza. Luego, ahora, empezaremos con el primer jugador, que es David. Vamos a escoger una clase. Entonces, la clase, tenéis una bolsa aquí con un montón de datos. Sacáis un dado. Me ha salido este color. Entonces, aquí, si os fijáis, hay 6 clases, ¿vale? Cada clase se corresponde con un color. Entonces, este color de aquí, Siendo que es este de aquí. Déjame ver los dados, porque a veces los colores, los dados, no se corresponden. Ahí es como un... David le ha tocado el bardo, ¿vale? Pero es reversible. Es decir, tenéis bardo, Está al revés, un poco raro. O un monje. Esto lo podéis escoger vosotros, ¿vale? Entonces, voy a quedarme al bardo. Me gusta. Entonces, esto, pues lo colocáis en la... ¿Vale? En la... En la... En el hueco este de clase. Entonces, no sé por qué es un poco más pequeño. Debería ocupar todo esto. Esto, básicamente, es vuestro objetivo para la partida. Es decir, David tiene que conseguir 14 o más fuerza, 17 de destreza exacto, 14 más de constitución, inteligencia entre estos dos valores, etc. Si conseguís eso, os dan estos puntos de victoria. Así que cada jugador va a tener un objetivo distinto. Además, tenemos una habilidad, ¿vale? Que luego lo veremos. Y es lo que lo convierte en poco asimétrico. Un poco la decisión que vais a tomar. ¿Vale? Esto es distinto. Monje, si os fijáis, es totalmente distinto. El siguiente jugador, que es Boira. Vamos a... Coger... Y le ha tocado el negro. Entonces, cada jugador tiene que tener una clase distinta. Esto es importante. Que es el ladrón. Boira tiene la opción de ser un rogue o de ser un ladrón. En el caso de un ladrón, porque toda la comida. Lo colocamos aquí. Ha girado porque... Lo voy a poner aquí en la rotación. Vale. Luego, cada jugador tiene que escoger... Bueno, más bien escogernos. Le damos a la talento, obviamente. Un trasfondo, ¿no? Backstory. Le damos. Le vamos a dar una a David. No, algo bien. ¿Vale? Entonces, la carta de trasfondo es otro objetivo que tenéis en esta partida. Y aquí no hay una lección, ¿vale? Os la han dado y ya está. Entonces, si os fijáis, esto de aquí es la misma columna de atributos que venís. Entonces, esto, conseguís colocar estos colores exactos, independientemente del valor, ¿eh? Esos colores exactos de esta forma. Cuantos más hagáis, más puntos os hagan. ¿Vale? Y esto es un trasfondo que tenéis. Y luego tenéis... Y luego tenéis... Mira, ha venido Boiraz. Ha venido Boiraz. Vale. Luego tenéis el alineamiento, ¿vale? Alineamiento también. Vamos. O sea, le vamos a dar una carta de... Ah, no, ya la tengo. Le damos la carta de alineamiento a cada jugador. ¿Vale? El alineamiento. Os cogéis los cubos de vuestro color. Este jugador tiene... Y lo colocáis en el centro. Luego veréis esto, cómo se puede mover. Y esto afectará vuestra puntuación también. ¿Vale? Al típico alineamiento de bueno, malo, caótico. El otro jugador, el elfo... ¿Qué color tenía el líder? Dejamos un marcador aquí. Y el otro marcador es lo que hay. Vale. Y estos dados los devolvemos a la bolsa. Ya nos hemos gustado. Mezclar la bolsa, ¿vale? Siempre. Vale. Vale, ¿qué más? Primero. Esto es la preparación de los jugadores, ¿vale? Cada jugador ya tiene su ficha de personaje creada, ¿no? Con clase, su trasfondo, etc. Vale. Ahora vamos a preparar un poco el tablero. Primero. Estas cartas de aquí. Fijaos que depende del número de jugadores. Dos jugadores o más, dos jugadores o más. Esta de aquí es reversible. La dejáis con dos jugadores. Y estas dos no las vamos a usar esta partida. Y las vamos a retirar. Estas son cartas de iniciativo, ¿vale? Y vamos a usar... Creo que son tantas como... O sea, jugadores más uno, ¿vale? Vamos a usar estas tres. Y ahora vamos a preparar el mercado. Entonces el mercado ya está preparado aquí, ¿vale? Hay dos mazos. Quiero que os fijéis en una cosa. Arriba a la derecha hay dos puntitos, ¿vale? Hay las cartas con dos puntitos. Este mazo de aquí. Y hay las cartas con un punto. ¿Vale? Entonces, de estas cartas, como somos dos jugadores, vamos a descartar siete cartas de cada mano. ¿Vale? Son siete. Y ahora voy a preparar el mazo de mercado. Y aquí es muy importante. Es las de un puntito, que se han estado aquí, las colocamos encima de las de dos. Y ahora no mezclo, ¿vale? He mezclado los dos mazos por separado y ahora no los mezclo. Lo dejaremos aquí, el mazo de mercado. Y vamos a sacar tantas cartas de mercado como jugadores más. Tenemos una, dos, luego se explicará las cartas. ¿Vale? Tres cartas. Básicamente es el mismo número que cartas de inicio. ¿Vale? Y ahora, para terminar la preparación de la partida, vamos a sacar por turnos tantos dados como número de jugadores más cuatro. Es decir, seis dados. Entonces, primero va a empezar David, que hemos dicho que era jugador inicial. Entonces, mezclamos la bolsa y sacamos seis dados. ¿Cinco? Vale, con estos dados, los cogeis todos y los tiramos. Vale, y ahora los podemos colocar donde queramos, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué criterio vamos a seguir? Lo que os decía un poco al principio. Básicamente, yo quiero estos dados de color en estas posiciones concretas para hacer estos puntos. También quiero que cada atributo tenga ese cierto valor. Además, pensad que cada raza tiene un modificador. Con 14 de... Tengo 14 de constitución o más. Tenemos que acordarnos que tengo este menos 2. Entonces, lo último también puede influenciar en la lección. Es que los dados... Bueno, aquí no porque los tengo que colocar todos, ¿vale? Pero luego veréis que los dados de mi clase, los dados lilas, me dan más puntos, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho aquí tenéis el... ClassColorDice, ¿vale? O sea, los dados que tenga se dan también puntos. Entonces, vamos a colocarlos un poco. Pues, mira, fácil. Este de aquí, 5, lo coloco aquí en... Vale, lo coloco aquí en... Porque destreza realmente, ya tengo un modificador de más 2. Luego me interesa colocar un lila aquí abajo, negro aquí, en constitución. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo... Eseito de carisma, ciento 18. Vale, pues podemos colocar este 6. Este 3. Vale, me estaréis diciendo, pero ¿cómo vas a llegar a 18? Necesitas tres 6s. Bueno, luego ya investigamos cómo. Y necesito ahora un negro aquí. Hacemos de 2. Este 2. ¿Vale? Vale, me he asegurado como mínimo ahora ya que tengo estos tres colores. Y coinciden. Y me queda este dado, ¿qué? Lo vamos a poner... En uno que esté a bastante... 5, ¿no? A bastante valor. Fuerza. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo con boira. Sacamos 6. Ah. No, he sacado uno. Os puedo poner. Vale, he sacado el último. Entonces, os explico una cosa porque me ha salido, ¿vale? Este dado de aquí es un dado dorado, ¿vale? Dorado. No se corresponde a ningún símbolo que hayamos visto por ahora, ¿vale? Ni clase, ni nada. Estos dados, cada vez que los coloquéis, os dan 2 monedas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora pues este jugador, cuando lo coloque, le dará 2 monedas. A ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, inteligencia tiene que tener 17. Con este 6 y este 5. Casi lo consigo. Vale, serían 10. Serían 16 y nos faltaría un punto. Estoy mirando por qué de inteligencia necesitamos ese. Vale, luego ya venimos cómo. Ya veréis. Vale, importante. Si rellenáis una fila completa, os dan 1 de oro, ¿vale? Esto tanto en la preparación de la partida como cuando jugamos, ¿no? ¿Qué más? Este 1 de aquí lo debería colocar en algún requisito bajo, ¿no? Por ejemplo. Y lo que os decía, cuando coloquéis un amarillo son 2 dados. Vale, 2 dados no, 2 de oro. Me queda el blanco, me queda el. Vamos a colocar el blanco y el negro. No, es que esto es peligroso. ¿Vale? Fuerza, necesito 14. Ya vamos, mal. Bueno. Bueno, ya lo solucionaremos. Os diré que luego podéis manipular estos dados. Ya lo veréis. Vale. Y hasta aquí es la preparación de la partida. Ahora podemos empezar a jugar. Vale, vamos a empezar a jugar. Bueno, primero. Fijaros que hay estas cartas de iniciativa, ¿vale? Las que tengan un símbolo de oro, no lo tiene ya, le ponéis un oro. Y ahora el jugador inicial, que es la tarjeta ahora mismo, saca 3 dados. Que siempre es el número de jugadores más 1, ¿vale? O el número de cartas que hay aquí. Y los tiramos. Vale. Se van a colocar siempre de menor a mayor. Y en caso de empate, el jugador inicial, que es. Dados. Decido. ¿Vale? Entonces, vamos a poner 1. 2. Y 5. Vale. Entonces, ahora, empezando por el primer jugador, tenemos que escoger uno de estos dados. O más bien, una de estas cartas de iniciativa. Que veremos que es importante para luego el mercado, ¿vale? Y cogemos ese dado también. Entonces, ahora ya un poco, vemos lo que necesitamos, ¿no? Como os decía. Este jugador le interesan los liras, pero le dan punto. No hay ninguno lido. Vamos a ver si podemos completar alguna fila, por ejemplo. Carisma, pues. Carisma mal, porque necesito 3 dados, no sé. O, pues. Bueno, vamos a cogerlo un poco. Pero nada, que me oye. Vamos a coger este. Porque, bueno, no necesitamos coger la carta de ahí. Bueno, sí, sí. Necesitamos coger la carta para saber. La colocamos aquí delante nuestra. Queda el oro. Y colocamos el 2. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Pues donde quedamos. Entonces. Voy a colocarlo. En un perfil bajo, ¿no? De 14. Vale. Es un dado. Vale. Entonces, cuando colocáis un dado, podéis activar este poder. ¿Vale? Entonces, cada columna es distinta. Entonces, con la inteligencia, que es Winston, no sabiduría. Podéis mover un dado a cualquier posición. ¿Vale? Ah, y no, perdonad. No es un dado. Es el alineamiento. ¿Vale? Es decir, ahora podría mover esto. Aquí, por ejemplo. Y me aseguro esos tres puntos. ¿Vale? Veréis que esto, hay otros efectos que lo hacen moverse. Entonces, igual no es lo mejor ponerlo aquí. Pero solo es para que veáis el ejemplo. ¿Vale? Es una casilla, movemos la alineamiento. Y esto siempre es opcional. ¿Vale? El siguiente jugador, Boira. Pues decide ahora que va a coger. Y ahora vamos a coger este. ¿Vale? Lo colocamos aquí. Y colocamos este dado del 5 aquí. Porque queremos hacer esto de aquí. Y somos el 3. ¿Vale? Luego, igual que antes, ¿eh? Al colocarlo aquí, puedo activar este poder. Este poder me está diciendo que puedo incrementar o decrementar cualquier dado que haya colocado. Incluso el que acabo de colocar. Claro, no es mucho 1, pero fijaos que sabiduría te necesita un 15 o 16. Ah, no, perdón. De iniciativa necesito. De iniciativa no. Inteligencia. Estoy equivocando con todo. Inteligencia necesito 17. Y este lo incremento a 6. Ya lo tengo. ¿Vale? Entonces, tenéis que intentar usar estas habilidades para poder completar bien vuestra ficha de personal. Vale. Cuando los jugadores ya han puesto sus dados, viene la fase de mercado. La fase de mercado va por orden, no va por orden de turno, de primer jugador o segundo jugador. Va por orden estricto de iniciativa. Esas son estas cartas de aquí. Entonces, este jugador ahora coincide en que ha sido un jugador inicial, pero no tiene por qué. Porque al final depende de qué dado haya cogido. Entonces, este jugador ahora puede comprar una carta del mercado o descartarla. Entonces, siempre hay dos cartas que se van a ir, ¿no? Pues mirad. Esto de aquí. Esto de aquí es el precio. Pasad de la casualidad que son tres iguales y no tenemos dinero. ¿Vale? Cuando pasa esto, simplemente cojo una carta para descartarla y gano dos de oro. Entonces, esto os puede ir bien porque si este jugador quiere una de estas cartas, la podemos comprar. Imaginaos que este no quiero que la tenga boira. Gano dos de oro. O sea, no podéis, en esta fase, no podéis pasarse. Tenéis que o comprar una carta o descartar una carta. Y ahora, boira tiene que hacer la misma decisión. Pero boira decide comprar esta espada, por ejemplo. ¿Vale? Tres monedas. Comprar una espada. Vale. Comentarios. Primero, las armas. Solo podéis tener, o sea, tenéis dos manos. Tener dos armas de una mano o una arma de dos manos. Tenéis esta restricción. Todo lo demás, armaduras y habilidades, unas cartas que se llaman trades, que están abajo. Esto es ilimitado. Podéis tener tantas como queráis. La única restricción son las armas. ¿Vale? Y ya está. Esta es la fase de mercado. Los dos jugadores han comprado una carta. Y la última fase es la fase de limpieza. Entonces, en la fase de limpieza, lo que podríais hacer primero es... O sea, no hemos usado cartas de habilidades. ¿Vale? Vais a tener cartas de habilidades aquí. Que son estas de aquí. En el fondo rojo. Y las cartas de habilidades se van a agotar. Pues en la fase de limpieza podéis refrescar una de esas cartas. ¿Vale? No todas. Una así. Y luego, simplemente se va a descartar todo lo que no se haya comprado. Se descarta esto. Se descarta este dado también. Y se devuelven las cosas. El primer jugador, que ya no tenemos ninguna ficha, pero pasaría a boiler. Es decir, el primer jugador se mueve en cada ronda. Pero luego la fase de comprar el mercado se viene un poco por aquí. Y ahora empezaríamos otra ronda. ¿Vale? Entonces voy a hacer una ronda más. ¿Vale? Porque ya habéis visto. Entonces, al inicio de cada ronda, lo mismo, ¿no? Lo hacemos oro. Y el jugador inicial, que sería Boira, coge tres dados. Y los mezcla. Coloca en orden. Tres. Uno. Seis. Y el mercado también. ¿Vale? Tres K. Y ahora, Boira, que es el primer jugador, tiene que escoger el dado. El dado o la carta de iniciativa. ¿Veis ver las dos? Vamos a ver si hay algo que le va muy bien. Pues mira, le va muy bien. Un dado de sabiduría aquí. Un dado de sabiduría. Y se va a coger el dos. Y además se lleva este gordo. Y lo coloca aquí. Vale. Este ya lo habéis visto. Es básicamente mover el alineamiento. Vamos a mover aquí. Es lo mejor, ¿no? Aparentemente. Le toca a David. Y David, vamos a ver si tiene una carta a 20. Tiene un 6 aquí. Teníamos 12-15 de carisma. Bueno. Vamos a hacerlo para que veáis la habilidad. Coloco este 6 aquí. Aquí, por ejemplo, ya me falta poco para llegar al 18. Debe que tener un 6 aquí. Ya veremos cómo lo hace. Y el carisma nos da un token de este. Esto de aquí es básicamente una moneda temporal para el mercado. Esto se va a descartar luego, ¿vale? No podemos acumular esto. Y bueno, Boira se lleva a ver 3. Y ahora, la fase de mercado. Por orden de iniciativa. Especial ahora Boira. Pueden comprar una... Pues Boira no tiene dinero. Tiene 1. Pero hay una carta de... Que la vamos a comprar. Porque es una habilidad. Y así también la vamos a explicar. Pues las habilidades... Bueno, son cartas que podéis usar tirándolas cuando toque, ¿vale? Y acordaos que solo vais a refrescar una de esas habilidades. Entonces, depende de la habilidad, ¿vale? No la vamos a leer ahora. Pero básicamente os permitirán hacer cosas con los dados. Una buena. El jugador de David... Vamos a comprar una armadura. También la veis. Armadura. Cuesta 3. Y tiene este descuento. Así que pagamos 2. Y descartamos ese descuento. Y las armaduras... Básicamente podéis tener tantas como queráis, ¿vale? No hay restricción. Como en el caso de las armas. Además, las armaduras básicamente os dan puntos por colección de sets. Es decir, esta de aquí, por cada carta de armadura, fijaos, con 5 me dan 10 puntos. Y además me da más 1. Y llevo una clase roja o blanca. En este caso no somos ni uno ni el otro. Pero bueno, esto os va un poco... Esta armadura seguramente no la debería haber comprado. No, es la clase... No es mi clase. Pero igualmente, mira, ya tengo un punto de victoria y podría acumular más cargos. Y ya está. Otra vez fase de limpieza. Bueno, lo mismo. Respejaríamos habilidades. Descartaríamos las cartas. Dados también. Ya estaríamos preparados para otra ronda. Vale, pues esto lo iríamos haciendo hasta que los jugadores hayan puesto todos los dados. Entonces, si os fijáis, cada turno vais a poner un dado siempre. Va a haber un momento que los dos jugadores tengan su ficha de personaje llena. Bueno, entonces, antes de explicaros cómo se cuentan puntos, permitidme que os acabe de explicar las habilidades. ¿Vale? Entonces, la de fuerza es darle la vuelta al dado. ¿Vale? Entonces, el truco de siempre... Y este es un 5. Sabéis que la cara opuesta es un 2. Algo que hemos aprendido en este canal. ¿Vale? Entonces, a veces, os puede ir bien. Si teníamos un 1, sabemos que la cara opuesta es un 6. Poner un 6. Por eso os decía que no os preocupéis si he puesto este por ejemplo. Y yo quiero que esto sea un 6. ¿Vale? Porque tenéis más acciones. Esta de aquí te permite intercambiar dos lados. ¿Vale? Entonces, podría, por ejemplo... Imaginaos que en algún momento tuviera un 6 a fila, por aquí. Lo podría cambiar con este 3. No tiene por qué ser del mismo color. He puesto un ejemplo mal. Pero, bueno, podría cambiar este 3 y ponerlo aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, he renunciado a esto. Pero, básicamente, me he asegurado estos 4 puntos de editoria. De 18 salida. Aunque podría tener una fila. Acordaos también que al rellenar una fila, ganaríamos un 1. Bueno, de hecho, no sé si lo he ganado antes. Creo que sí. ¿Qué más? Esta de aquí ya la hemos visto. Subir o bajar un número. Y no hay bucles. ¿Vale? No podemos bajar de un 6 a... Ahí no podemos subir de un 6 a un 1. Ni... Esto de aquí es un reroll. Y la particularidad es que esto, pues, lo que es un dado. Imaginaos que coloco este aquí. Puedo hacer reroll de cualquier dado. Y lo más importante es que cojo este 5, lo tiro. Y me puedo quedar con el 5 o con el 2. El que yo quiera. ¿Vale? Pero sí que tiene que ir en el sitio de estado. Pero lo guay es que si no me gusta, lo dejo como estaba antes, cojo el 5. Este de aquí es mover el añadimiento. ¿Vale? Y esto de aquí es el descuento. Entonces, el alineamiento, los tengo que explicar también. Que hay algunas cartas. ¿Vale? Algunos. Fijaos. Esto de aquí es un rasgo. ¿Vale? Las cartas de rasgo, cuando las compráis, también os mueven el alineamiento. Así que, aunque tú te hayas hecho el esfuerzo de ponerlo aquí, yo compro esta carta. ¿Veis? Arriba a la derecha. Y a mover esta ficha aquí. Pero bueno, los rasgos normalmente son buenas cosas. Aquí te dice, por ejemplo, que ganas 2 puntos por cada uno de tus atributos que tenga 5 o menos. ¿Vale? Entonces, si alguno de estos tengo valores muy bajos, me va a dar 2 puntos por cada uno. Entonces, está bien. Y nada, os explico cómo funciona el recuento de puntos. Cuando habéis llegado todos los dados, está toda vuestra ficha llena. Vais a... Bueno, aquí tenéis la guía, que está muy bien. Básicamente, mirad los atributos. ¿Vale? En este ejemplo, por ejemplo, ahora serían 4 puntos por carisma. Y lo demás no consigo puntos. Fijaos que algunos son el valor exacto. Son los más difíciles. Pero otros podéis simplemente pasaros y ya está. O un rango. Y acordaos siempre de aplicar los modificadores. Ahí es donde entra la asimetría de los personajes. Luego tenéis, classColorDice. Aquí tenéis que, por cada dado que habéis usado de color de clase, os va a dar un punto. ¿Vale? Un punto. No miréis el número del dado. Solo un punto. ¿Qué más? La carta de alineamiento. También. Tres puntos aquí si tenéis un jugo al final de la partida. Menos uno si lo tuviera por aquí. Ten cuidado. Luego, la carta de trasfondo. Esta de aquí. Pues si conseguís coincidir estas cosas, os dan estos puntos de victoria. En función de cuántas coincidencias haya. Una cosa que igual no he insistido es que los dados se tienen que poner de izquierda a derecha. No puedo poner un dado aquí. ¿Vale? Tinto de izquierda a derecha. Y acordaos que os da un oro cada vez que coloquéis el tercer dado. Aquí como el recuadro este de amarillo. Por recordatorio. ¿Qué más? Las armaduras. Pues se contarían los sets de armaduras. Y aunque sea un poco extraño, puedes tener tantas armaduras como aquí. Estás limitado. ¿Vale? Y finalmente las cartas de rasgo. Las cartas de rasgo, como hemos visto, algunas te dan puntos. Entonces haríais la suma de puntos cada uno individualmente. El que tenga más puntos es el que tenga más puntos. Y ya está. Esto es roleplayer. Espero que os haya gustado. Esto es todo. Como siempre, si tenéis alguna duda o comentario, lo podéis dejar aquí en YouTube. Y os recuerdo que estoy todos los miércoles y sábados en Twitch. ¡Hasta luego!